Yo soy Diego Barrazas y en el episodio de hoy me acompaña José Antonio Badía. Era una forma de decir, ah bueno, no encajo, pues voy a no encajar a propósito. Me está haciendo cuestionarme muy chido. Creo que hay gente que lo trae ya de naturaleza, ese instinto de... Que lo importante no es saber qué quieres hacer, sino yo personalmente a lo que le hago caso es... O sea, yo ya vivo de leer sobre asesinos en serie y escribir sobre fantasmas. Por si no lo conoces, que estoy seguro que sí, José Antonio es escritor creativo, host y comediante y algunos de sus proyectos son Somewhere in Juárez y El Late Night. Tal vez recientemente lo conozcas por El Dolo y por su gran trabajo en Leyendas Legendarias que junto a Mario Capistrán y Eduardo Espinosa es el podcast de comedia y crímenes y todo lo sobrenatural más popular en México. Hoy me cuenta en el episodio cómo le hizo para llegar hasta dónde está y todo lo que aprendió en el camino. Te recuerdo antes de empezar que todos los dunes y jueves a las 8 de la mañana hay un nuevo episodio en el canal y si comentas dentro de los primeros 60 minutos entras a la rifa mensual de nuestro kit de regalos. Activa las notificaciones para que no te lo vayas a perder y ahora sí, vamos con el episodio. Badía, bienvenido a un nuevo episodio de Dementes. Te agradezco muchísimo el tiempo y la oportunidad. Tengo ya rato persiguiendo esta conversación contigo desde aquella vez que estábamos sentados en el mismo auditorio viendo cómo dejaron de existir los Spotify Awards ahí en vivo. Estábamos muy emocionados de eso. Y desde entonces, güey, te quiero grabar contigo. Gracias por la oportunidad. Y quiero empezar con algo que no va a ser sobre Leyendas. Si bien Leyendas ahorita hablaremos de eso y es el proyecto principal o más conocido hoy de lo que están haciendo, creo que quiero irme un poco hacia atrás. Y te he escuchado hablar en otra serie de entrevistas de tu background, pero tengo preguntas más específicas de lo que quiero entender, de tu formación, de tu background y demás. Y lo primero con lo que quiero empezar es, ¿en qué momento tú aceptaste, güey, o abrazaste el ser el raro de la escuela, güey, de la universidad, de, pues, en todos lados, ¿no? Y es algo que se ha mencionado en varias ocasiones de cómo tenías tus etapas y fuiste God y fuiste punk y tal, hasta que llegó David Bowie y dijiste, ah, huevo, esto. Pero realmente quiero entender cuando abrazaste este lado tú y dijiste, esto es mi fortaleza, porque hoy en día creo que es una fortaleza el que seas tan diferente a muchos. Quiero entender eso, como empezar por ahí, güey. Pues, creo que al principio era algo natural. O sea, siempre fui rarito en el sentido general. Entonces, en secundaria es donde, pues, todo el mundo me vea raro por mis gustos, porque veía una película y me obsesionaba y luego llegaba el día siguiente vestido como Ace Ventura o me obsesioné con el Riddler de Jim Carrey y Two-Face. Entonces, traía una moneda que yo hice y la raspé y para todo echaba volados. Entonces, siempre estaba como transformándome. Entonces, en secundaria era el raro y todo el mundo me la regaba y, pues, tenía mis amigos que me la regaban, pero eventualmente me aceptaron. Pero creo que fue en prepa cuando eso se convirtió, ya no nomás en una forma de ser, sino como en una forma de defensa. Ok. Porque, sí, siendo el raro, digo, el pelo largo, delineador, todo de negro, fue una también forma de, ya me hacían bullying y no encajaba. Entonces, era una forma de decir, ah, bueno, no encajo, pues voy a no encajar a propósito. Ya, o sea, les voy a dar razón, les voy a dar razón de que me vean raro, güey. Ajá, abrazas esa parte tuya y estando en una escuela católica, que me metieron ahí, no porque fuera católica, sino porque fue la escuela donde estuvo mi papá en el Instituto México. Entonces, mi papá respetaba a los maestros, conocía al director, sabía que era una buena escuela y en esos tiempos era una buena escuela. Este, pero al mismo tiempo, pues era algo católico. Mi familia son católicos, pero no practicantes, ni nunca ellos me dieron formación católica. Que al mismo tiempo, mi papá cuando me metió desde secundaria, me empezó a dar literatura, así como para que me pudiera defender, ¿no? Entonces, este, estando con, en este ambiente, medio ambiente católico, que yo desde, naturalmente, empecé a rechazar desde secundaria. Esto me acuerdo de las primeras preguntas que hice en una, porque los viernes nos daban como una clase de teología. Y pregunté algo bien sencillo para el niño secundario, ¿no? Que en la época de Noé, ¿cómo metieron a los koalas? Y los koalas nomás ahí en Australia. Algo de lógica para un niño, pero obviamente desde ahí yo ya estaba así como, esto no tiene sentido lo que me están diciendo. Y en prepa ya se convirtió más en una como lucha. Pero a ver, pero desde ahí quiero entender algo. Porque no, no, yo no creo que es natural en todos, o al menos no nos viene normal el cuestionar la autoridad. O sea, si bien a lo mejor algún otro chavo de tu edad en prepa decía, ay, pues es que yo no entiendo cómo hacen esto, ¿no? O yo no creo, por ahí te escuché decir algo de, de también de Dani y Eva y de cómo había otra que le preguntabas al maestro. Lili. Sí, sí, exacto. Pero una cosa es que tú lo pienses, que tú hayas leído otra cosa. Y otra cosa es, a esa edad, todavía en la universidad, pero en prepa o en secundaria, cuestionar a la autoridad y decirle, a ver, pero este pedo, ¿qué? ¿No? ¿De dónde crees? ¿O siempre fuiste así? ¿Qué pasó? Esa es muy buena pregunta porque, créelo o no, yo me lo he cuestionado muchas veces. Porque, por ejemplo, mis mejores amigos de toda la vida los hice en secundaria. Y estuvimos en secundaria juntos, en prepa, este, y luego acá quien se fue a universidad, pero siempre hemos estado juntos, la, este, somos los que nos juntamos a pistear, a, este, las carnes asadas, ayudarnos en lo que se necesite. Han sido el mismo seis, siete amigos de toda la vida, ¿no? Y lo curioso es que de todos nosotros, yo soy el único que no más traía ya esa actitud, este, como antiestataria de preguntar y cuestionar y no dejarme, ¿no? Y mis otros amigos a veces conversaban conmigo estas cosas, pero eran más fáciles para ellos, así como, güey, ya déjalo ir. Y yo siempre traje ese instinto de, es que no está bien, esto no se me hace bien y no lo voy a dejar ir. Y me metí en muchos problemas institucionales por eso. Como justicia, ¿no? Como el, a ver, esto no es justo para la gente. Ajá. O esto está mal, ¿por qué están diciendo esto? No está bien que me forcen a hacer esta cosa, aunque todo el mundo nomás diga, pues ni pedo, aguántate. Con mis papás me pasaba lo mismo, ¿no? Mi papá era mucho de, pues hay cosas que tienes que hacer y nomás, pues agárrate un huevo y hazla. Y yo era de, no, pero es que ¿por qué? O sea, nomás porque todo el mundo lo hace. No es justo, gracias a mi papá de estas conversaciones encontré el balance, ¿no? De, hay cosas que, pues sí, tienes que hacer. Por ejemplo, yo odiaba, no sé, ir a misa con mi abuela en Navidad. Sí. Pero mi papá era así de que, vas nomás por tu abuela, o sea, que te valga todo. Claro que luego lo que empecé a hacer es que iba a misa y luego cubría libros con una pasta falsa para que pareciera biblia y yo estaba leyendo y luego no me hincaban ni me paraban ni nada. Y era así de que, bah, aquí estoy por mi abuela, pero de todas maneras estoy haciéndolo a mi manera, ¿no? Sí. Entonces, siempre lo traje. Y sí creo que hay gente que nace con ese como chip o neurona extra o neurona que le falta. No sé si es positivo o negativo, depende de cómo lo manejes. Pero creo que hay gente que lo trae ya de naturaleza, ese instinto de cuestionar y de siempre ir en contra. Y si se cultiva bien, pues puedes hacer cosas muy maravillosas. Sí, pero a ver, ¿cómo manejas la dualidad entre el, justo lo que dices ahora? Porque creo que entre más adulto eres, más te toca enfrentarte a situaciones en las que dices, tengo que agarrar un huevo y hacerlo, ¿no? De no me caigo, tengo que hacerlo. Pero tu espíritu y tu cuestión rebelde, si se puede llamar así, no dejas de tener nunca, ¿no? Y me tocó a mí cuando yo estaba en un corporativo y dices, es que esto no está bien como se hace y quieres saltarte las trancas y hacerlo de tu manera, pero hay reglas del corporativo y dices, pues me la salto, no me la salto. ¿Cómo has hoy lidiado con esa dualidad de las cosas? Y si de pronto te sientes que dejas de ser tú, si accedes a ciertas cuestiones. Y a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero incluso con temas de contratos, con temas de ahora de partnerships, etcétera. ¿Cómo juegas en esa cancha? Creo que es algo que tienes que ir cultivando. O sea, tengo la ventaja de que ya tengo 39 años, tengo una opinión muy diferente a cuando tenía 20, que era mucho más imprudente, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, yo una vez dejé un trabajo así nomás, iba manejando así el trabajo y dije, odio este trabajo. ¿Por qué estoy yendo si me hace miserable? Y nomás me di la U, llegué a un café, me compré un café y luego me fui al paso con un amigo y pasé el fin de semana y ya vacié mi... Ajá, vacié lo que tenía en el cajero, me tatué con ese dinero y le dije, a ver, ¿cómo le hago después? Pues consigo otro trabajo, cosas, pero ya no voy a ir a ese trabajo. ¿Qué trabajo era? Estaba dando clases en una... Era kinder, primaria y secundaria, clases de arte. Ok, ¿y por qué no te gustaba, güey? Pues estaba... Me encantaba dar clases, me encantaban los niños, pero por ejemplo, me llamaron varias veces a regañarme que porque los niños salían muy sucios, que porque se manchaban la ropa, que porque no los ponía a hacer cositas con macarrones así para el refri, que desde que me contrataron yo les dije, yo vengo a enseñar arte y creatividad, más que nada la creatividad, no les voy a poner a hacer manualidades, para eso contraten un maestro o maestra de manualidades y ellos accedieron. Y yo les dije, y yo vengo a dar clases, estaba dando clases también en la universidad, esa era como doble trabajo, y les dije, yo nomás vengo a dar clases y toda la atención de los alumnos, pero fuera de eso no cuenten conmigo, y luego, luego, viene el desfile del 21 de marzo, necesitamos que hagas cartulinas, y qué no sé qué cosas así, todo era lo de siempre, ¿no? Lo que pasa siempre en los aspectos laborales, te ponen a hacer cosas que no deberías estar haciendo, por las cuales no te pagan, a quedarte tiempo extra que tampoco te pagan ni nada, y yo eso dije, no, yo tengo una línea que no cruzo, una línea moral y una línea muy, muy definida de qué voy a hacer y qué no, y cuándo, si le voy a darle el paso, tiene que ser por un mejor, un beneficio que ayude al greater good, ¿no? Ya, pero, a ver, justo, y ya me estoy tirando por la bordo de lo que te haría en el mente, pero, ¿cómo pintas esa línea de, hoy te decías, a ver, me están pidiendo hacer cosas por las que no me están pagando, sin embargo, te aventaste más de cinco años, tengo entendido, haciendo el late night, para quien no tenga contexto este programa en la noche, en el canal 5, y después lo pueden encontrar en YouTube, que dices, durante cinco años no ganaban un solo peso de lo que estaban haciendo, y sin embargo, pues eso va a ir un poquito contradictorio a lo que acabas de decir, te hacían hacer cosas por las que no generaban lana, porque ahí sí, ¿no? Como quiero entender cuál es el criterio, la línea donde, cómo sí vale la pena. Mi línea va en esto, y es algo que, como que en prepa me hizo clic, porque, me acuerdo mucho en prepa, nos dijeron que teníamos que escoger que vamos a estudiar, ¿no? En universidad. Entonces, yo quería estudiar cine, me encanta el cine, siempre fue mi pasión, sigue siendo, y estábamos en prepa, y me decían, no, tienen que ir a hacer prácticas con alguien que, de lo que vayan a hacer, ¿no? Entonces, si quieres ser contador, te vas para allá, ingeniero, y yo les decía a los profesores, es que no hay cineastas en Juárez, no hay con quién irme, pero me puedo poner a hacer cine. Y no me dejaban, y no me dejaban, y fue una pelea eterna, y durante esas críticas, lo que me di cuenta es, dije, ok, tal vez cine me encanta, pero me gustan todas estas cosas alrededor, dije, lo que me di cuenta es, que lo importante no es saber qué quieres hacer de grande, o en general, sino qué no quieres hacer. Ok. Entonces, yo desde muy chico, ahí en prepa, definí, yo no quiero trabajar en una oficina, no es lo mío, porque llegué a trabajar en oficinas, dije, esto no es lo mío, y en el futuro llegué a trabajar en oficinas, pero el saber que eso no era lo que yo quería, me impulsaba a seguir haciendo lo que sí, hasta que podía dejar ese espacio para allá. Entonces, eso es lo que me impulsa, es lo que marca la línea, ¿no? Entonces, no es de dinero, el late night no nos dejaba dinero, pero era lo que quería hacer. Y para mantener el late night, estuve haciendo trabajos que no quería hacer, pero el dinero que ganaba con esos trabajos, mantenían mi pasión y lo que sí quería hacer. Siempre con ir moviendo a cómo le hacemos para eventualmente dejar todo lo que está alrededor, que ahorita es nada más para mantener lo que sí quiero. ¿Y eso no ha cambiado? Y así es. ¿Sigues pensando de esa forma o ha cambiado un poco el crítico? No ha cambiado el pensar con esa forma, es lo que nos llevó a leyendas legendarias, que ahora vivimos 100% de leyendas legendarias. O sea, yo ya vivo de leer sobre asesinos en serie y escribir sobre fantasmas. A eso me dedico ya en mi vida, me tomó veintitantos años lograrlo, pero todo el recorrido de, ok, me voy a agarrar los huevos y voy a hacer este trabajo para poder comprarme una cámara de video porque voy a hacer skits con mis amigos. ¿No pegó lo de los skits? Ah, no importa, tengo una idea para un late night. Vamos a agarrar, voy a hacer este mercadotecnia. Duré mucho tiempo haciendo mercadotecnia. Con murmur. Iba a negocitos con murmur. Haciendo negocios para ir pagando el set, ¿no? Y comprar un seis de cerveza para cuando escribíamos. Y estarle dando y dando y eventualmente llegó el día en donde estamos con leyendas y fue de, ¿puedo renunciar? O sea, me acuerdo cuando renuncié a los últimos lugares donde estaba haciendo mercadotecnia. Gabe, por ejemplo, acaba de renunciar al último trabajo que tenía porque agarramos también trabajos por internet. Ya después de como tres años se despidió al fin de su trabajo para dedicarse ya al 100% a leyendas. Ya llegamos. Perdón, te interrumpo, pero ahorita vamos a llegar. ¿Cuánto te cayó ese 20? O sea, no sé si fue... A mí me tocó, a ver, así como tú, a mí me encantaba el tema de estar aprendiendo, estar leyendo, estar investigando otros temas, claramente. Pero hubo un momento en el que me hizo Sofía, mi esposa. Era un domingo y me hizo, oye, ¿qué vas a hacer mañana? Y le digo, ah, es que tengo que ver dos documentales y escribir tal cosa. Me dijo, perfecto, ya manejando. Y en eso dije, ah, cabrón, ese es mi trabajo. O sea, ese es mi trabajo hacer lo que me gusta hacer, ¿no? Quiero saber, ¿a ti cuándo te cayó ese 20? Y si no sentiste raro, así como estoy haciendo trampa de mi trabajo, es ponerme a leer casos, a investigar asesinos, ¿no? ¿No te pasó eso? ¿O cómo te diste cuenta de, ay, güey, ya esto es mi trabajo, güey? Creo que el momento en donde me cayó el 20, porque o sea, ya estaba sucediendo, pero exactamente hay un momento en donde como que te hace click, es cuando compré mi teclado, este, y mi silla. Como business expense. O sea, cuando dijo Lolo, así de que, porque dije, yo necesito un teclado y una silla, porque aquí voy a estar, y Lolo sí que eso lo va a comprar la leyenda legendaria. Y es cuando me cayó el 20 de, oh, my God, tenemos dinero para comprarme un teclado, que es mi herramienta de trabajo, y mi herramienta de trabajo es estar leyendo y escribiendo, ¿no? Y ese fue el momento en donde dije, wow, qué fregón, tengo mi teclado que compramos trabajando, ¿no? Y es mi herramienta número uno. Sí, que son también como tus juguetes, pero a la vez es tu trabajo, ¿no? Y hace poquito subías un avatar que hiciste de un videojuego, este videojuego nuevo, y de pronto, oye, pues es parte de, el tener videojuego, el jugar con esas madres y compartirlo, se volvió parte de tu trabajo, ¿no? Y alimenta lo que estás haciendo, y es lo que cualquiera soñaría en hacer, ¿no? En mis hobbies se convierten en mi jale. Quiero regresarme tantito, Badía, porque tú lo ves muy natural, güey. Y si yo te lo volviste a hacer sin darte cuenta, cuando me decías, es que cuando yo estaba en la universidad estudiando cine, o quería estudiar cine, y te decían las prácticas, ¿no? De que tienes que hacer prácticas con alguien que trabaja en lo que tú haces. Y a tu forma de verlo era muy obvio decirles, bueno, no hay nadie que, o sea, no hay nadie que haga cine, déjame hacer lo mío. A mi forma de verlo, un chavo de esa edad, o al menos yo así era de puñetas a esa edad, era, puta, pues no estoy tan de acuerdo, pero bueno, hago lo que me piden, y ya después veré qué hacer. Y en tu mente, igual que como dices, como más chavo de cuestionar, en tu mente era, pues no, yo, a ver, déjame hacer yo mi propio proyecto, y tómamelo en cuenta como parte de mis prácticas. O sea, quiero entender, ¿de dónde crees que viene eso, güey? ¿Y cómo? ¿O quién te puso ese chip? Dijeras tú, oye, es que mi papá es muy contestatario, y mi mamá también, o en mi familia, viene esa vena de todos se salieron del caminito tradicional y tal, pero me da la impresión de que no tanto, y que incluso tu familia se fue acoplando un poco, aunque tuviera sus sueños tu papá ya ser futbolista, y que tuviera, terminaban acoplándose un poco al sistema, si se pudiera llamar de una forma. Claro, a lo que tenían que hacer, ¿no? Exacto, y tú no traías eso, y no es como que ya sea en Los Ángeles, y dijeras, bueno, aquí todos mis compas se dedican a cine, o acá, si hay posiciones. Tú estabas persiguiendo algo que no era lo normal, tengo entendido, en Ciudad Juárez, y menos en esa época. Entonces, ¿de dónde sientes tú que se te fue metiendo eso a la cabeza? Creo que hay que tener algo que ver, me está haciendo cuestionarme muy chido, que soy muy apasionado y obsesionado con lo que me gusta, y nada me detienza de niño. Me acuerdo cuando me regalaron mi primer cámara de VHS, de esas grandes notas, y no paraba de grabar y de hacer videos y de escribir guioncitos, te estaba hablando en secundaria, un poquito antes, juntaba a mis amigos de esta ciudad de disfraces, y creo que esa obsesión por algo, porque yo me gusta algo, me obsesiono, hasta que ese algo me deja de dar cuando me lo acabo, ¿no? Hasta me topo. Sí, me obsesioné en prepa con Vampire the Masquerade, y leí todos los libros, y hacía LARPing con mis amigos, nos disfrazábamos, y hice todo lo que se pudo hacer con ese mundo, hasta que ya no me daba nada, entonces cambié a lo nuevo. Pero si no lo termino, lo voy a seguir persiguiendo, y creo que eso sí fue desde niño. Entonces, si yo estaba obsesionado con música, que una vez quería un teclado, y le di a la música hasta que me lo mataron porque me metieron a clases. Y ya, se quitaron los divertidos. Se convirtió en tarea y regaños porque no me aprendía las notas, pero le daba y le daba, entonces creo que eso tiene mucho que ver. Yo quería hacer cine, y si me están diciendo que ahí en la prepa no, porque no hay cine, y que vaya y busque con otro nomás para hacer el servicio, era, no, yo voy a hacer cine, y fuck you. Yo me acuerdo mucho de niño, mis papás, cuando el Santo Claus me decían, como funcionaba, era que yo hacía la carta con todo lo que quería, pero me decían que pusiera lo que más quisiera, mero arriba. Entonces ya mis papás veían la lista y trataban de conseguirme lo que más quería, y ahí tuvo que les alcanzara. Perdón, oigan, todos están escuchando esto. Sí, discúlpenes, niños. Total que una vez yo quería un hurón, yo estaba obsesionado con los hurones, y quería un hurón, y mis papás decían que no, que un hurón no. Pero yo todavía quería un Santo Claus. Un hurón es un volado, ¿eh? Yo miento que me tocó una vez un hurón, y estuvo dos semanas porque nos mordía, y fue de regreso a la tienda, güey. Sí, ya más grande, qué bueno que nunca tuve un hurón, porque sé que sí son un pedo. Pero de cuenta que yo de niño, a mis 6, 7 años, en la tarjeta de Santa Claus escribí un hurón. Y se los di a mis papás así, y les dije, ¿y si Santa no me trae el hurón, que no me traiga nada? A ese grado yo ya estaba de, yo quiero un hurón, y no me importa nada más, más que el hurón. No funcionó, me trajeron Ninja Turtles, pero no me llevaron el hurón. Pero ya lo traía como que de, porque yo quería eso. Y cuando quiero algo, es, nada me va a detener. Y es lo que me hace hacer las cosas que no quiero hacer, es cuando van en función de lo que sí. Ya. O sea, amigo, como dices, es la parte donde te amarras un huevo, y es, le voy a dar, porque, pues, es lo que sí me va a beneficiar hacia adelante, ¿no? El, me voy a desvelar haciendo el late night, o me la voy a partir todo el tiempo aguantándome el no tener lana, o que no genera ingreso, porque es, como dices, es lo que sí quiero estar así. Exactamente. Pero a ver, pero a ver, o sea, hablas de que tienes una personalidad obsesiva, ¿no? Un poquito, de, de, me quiero clavar en esto y le voy a dar hasta el fondo. Me voy a clavar en esto y me voy a dar hasta el fondo. Ajá. Habemos muchos que tenemos ese, esa, esa personalidad, no hablo, hablo por quien está escuchando esto, que a lo mejor dicen, oye, me encantan los videojuegos, pero de ser el que tiene la computadora chingona para jugar videojuegos, o la consola chingona, y dedicarle horas a jugar, y después irme a mi oficina, a mi trabajo, que no me gusta, son pocos los que dan el brinco de decir, voy a hacer de esa obsesión mi trabajo, ¿no? O lo que, o lo que, o lo que, como cerrar el ciclo de esto, me encanta, y me voy a dedicar a hacer eso, y que esto me genere dinero, pero sin perder, porque ese es el otro riesgo de que el hobby se convierta, como dices, en las clases de piano, que me arruinaron las cosas, güey. ¿Cómo crees tú que has logrado amarrar eso, y cómo crees tú que diste el brinco, ¿no? Estoy seguro que hay gente que está escuchando eso, y dice, puta, es que a mí me encanta leer, güey, o me encanta investigar, pero no encuentro dónde, o cómo lo voy a convertir eso en mi trabajo, ¿no? Y entiendes cualquier cosa, me encanta el arte, me encanta enseñar, me encanta lo que quieras, ¿no? El fútbol y la madre, pero no entiendo dónde se va a convertir eso en mi trabajo, sin que se convierta en lo que no, en lo que me haga odiarlo, ¿no? Como los que hacen Krispy Kremes, que seguro odian a McDonald's, entonces, ¿cómo? ¿Cómo si pudieras así medio tratar de aterrizármelo y explicar más? O sea, en mi caso fue, yo sabía que tenía que mi necesidad, mi compulsión era entretener, era crear, porque yo estudié artes visuales, ¿no? Estudié cine primero, y luego me cambié a artes visuales, y siempre fue de arte, y el video era lo que más me llamaba la atención. De hecho, empecé en artes visuales porque tenía un programa de video. Pero siempre supe que quería producir cosas creativas para que la gente las viera, ¿no? O las disfrutara y las consumiera. Entonces, el Airbus... Eso lo tenías claro. Eso lo tenías claro. Eso lo tenía claro desde el principio, desde que quería hacer cine. El cómo es lo que no tenías tan claro. Ajá, y tenía visiones de diferentes cosas, hice mil cosas, pero el camino fue larguísimo porque, por ejemplo, yo cuando empecé en prepa no existía el internet. No había forma de pensar, voy a ser youtuber o voy a hacer podcast. No podías escoger esa profesión, no podías escoger eso. No, no, no. De hecho, el cine es algo imposible. Todavía es algo bien difícil. Es más de a quién conoces. Vas a Full Sail University para codearte con gente que luego te va a tirar paro. Eso es para lo que sirven en las universidades, creo yo. O sea, para conectarte con gente que te ayude más adelante. Más en cosas creativas porque un ingeniero, un físico, tiene los conocimientos que se pueden aplicar y no hay duda. Sí. Pero un creativo puede ser la persona más creativa, pero si no conoce a la gente adecuada, nadie lo va a ver. Ahorita ya cambiaron las cosas gracias al internet y a YouTube y todo eso. Pero entonces, cuando yo empiezo, cuando más empiezo a producir, hacía exposiciones, hacía videos, que luego veía dónde los podía poner. Cuando empecé a hacer stand-up. Porque yo me juntaba con mis amigos. La comedia siempre se juntó ahí. Cuando éramos chicos, veíamos Saturday Night Live, que salíamos en vivo, porque aquí nos llegan los canales gringos. Y los grabábamos. Y luego nos grabábamos haciendo los skits de Saturday Night Live. Y fue creciendo, fue creciendo. Y yo siempre sabía que tenía este producto. Nomás se fue puliendo. O sea, llegamos a Late Night. Que Late Night, como llegamos es, yo quería hacer como un Saturday Night Live, nomás sin lo live. Pero era un programa de skits, porque la comedia me fascina. Entonces, comedia y cine son dos cosas que me encantan. Y cuando vendo la idea, me dicen, me encanta aquí en el canal local. Y también tenemos un Late Night, que no hemos podido echar a andar. Y de volar yo dije, denme el Late Night. Porque dije, ahí no me tengo que limitar a skits. Puedo hacer skits. Puedo entrevistar gente que me gusta un chorro. Puedo aparte abrir un fórum para el talento local. Puedo trabajar con mis amigos. Puedo hablar de cosas, de las noticias que están pasando. Y hablar de cosas que están mal. Me abre la posibilidad a toda la creatividad de lo que yo quiero proyectar. Eventualmente de ahí llega el podcast, que si te das cuenta, juntó toda mi vida. Y todos mis conocimientos. Y todas las cosas que intenté. Y hasta la maestría que estudié, me ayudó a ser mucho más proficiente a la hora de investigar y todo esto. Todo se conjugó en lo que fue el podcast. Que el podcast iba a ser nada más otro producto de Late Night. Iba a ser juntar los lunes a escribir el Late Night. Miércoles grabar podcast. Jueves grabar Late Night. Y continuar. Y si Leyendas no hubiera pegado... A la par de murmur. O sea, a la par de tus trabajos así que estabas haciendo de agencia y de todo. Claro. Siempre buscando cómo ir consiguiendo vivir de lo que estábamos haciendo. Porque era lo que nos gustaba. Y si Leyendas no hubiera pegado como pegó ahorita, lo seguiríamos haciendo. Así como hicimos cinco años en Late Night sin ganar ni un quinto, lo seguimos haciendo siempre tratando de mejorarlo. Aprendiendo el mercado. Aprendiendo que no se está funcionando y que no. Cambiando formatos que ya estaban anticuados. Nos íbamos reinventando. Pero parte de esa reinvención fue introducir un podcast. Y este... Nomás que el podcast explotó y ya no hay tiempo para hacer el Late Night. Todo lo demás. Pues también hay parte de suerte. Pero inclusive el podcast estuvo mucho, muy bien pensado desde el principio. Cómo lo armamos. No creíamos que fuera a pegar como pegó. Pero el podcast le aplicamos todo lo que aprendimos de cinco años de Late Night. Trabajando como equipo. Aprendiendo de redes, de publicidad y mercadotecnia. Se lo aplicamos al podcast desde el día menos diez. A mí me impresionó cuando compartiste... Estamos en este grupo de WhatsApp donde estamos varios podcasters y empezaste la semana pasada a compartir. Te preguntaron, ¿cómo lo hiciste? Y compartiste la planilla de, mira, desde aquí estaba planeado que tuviera todos estos emblemas, que tuviera estas... Palabras. Palabras, estas cosas. A ver, si ya estamos empezando a entrar a hablar un poquito de eso, que ahorita vamos a regresar, pero hablemos de eso. ¿Cómo conceptualizaste o cómo aterrizaste esto que dices, que llevabas cinco años aprendiendo? O sea, si pudieras decirme, ok, tenía este, 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 este y este aprendizaje que dije, los quiero aplicar a leyendas, ¿no? ¿Pudieras más o menos disectarme cuáles eran y cómo las fuiste aplicando? Sí, pues, mira, básicamente es el late night, la comedia, todo eso, esa es mi profesión, el estar creando contenido. Mi hobby es, este, asesinos en serie, fantasmas, todas estas cosas. Entonces, cuando estábamos hablando de cómo iba a ser el podcast, porque yo les insistía, te digo, nosotros vemos aquí en las fronteras, ves las modas y luego tardan como cuatro o cinco años en percolar y llegar al centro de la república donde las agarran y explota, porque ahí hay 20 millones de personas. Y yo tenía años también, Lolo y Gave, nos encantan los podcasts desde hace mucho. Y yo encontraba el podcast como una manera de crear contenido mucho más fácil, porque nada más es sentarnos y hablar sin toda la producción de tres cámaras, el camarógrafo, el director. Cuando estábamos hablando de temas y eso, cómo iba a ser el podcast, este, una idea era el Déjame Hablar, que era un segmento que inventamos en el late night, donde podíamos hablar de cosas que estaban sucediendo en el momento, ¿no? Y entonces, cuando estábamos hablando de qué se podía hacer uno, yo les dije, ¿saben qué? Pero, ¿quién demonios le importa la opinión de tres desconocidos de Ciudad Juárez sobre temas actuales, ¿no? De cualquier tema, ¿no? Nadie nos conoce. Entonces, platicando, dije, podemos hacerlo de, como a mí me gustan mucho los podcasts, como las podcasts de The Left, The Dollop, Crime Junkie. Dije, a mí me apasionan esas historias, tengo un chorro, puedo hacer un guión ahorita para la semana que entro y hacer un piloto y todos así de que, sí, por favor, me escuchan hablar todas las fiestas y la pasión con la que platico. Eso es lo que ya hacías. Siempre. Ajá. Dijeron, eso es perfecto, vamos a hacer una prueba porque sí, Badea puede cargar esa parte porque lo que yo les dije es, y todos estuvimos de acuerdo, la columna vertebral del podcast no tiene que ser nosotros porque nadie nos conoce. Tiene que ser el tema y el guión. Esa es la columna vertebral. La gente lo va a escuchar por el guión. Nosotros somos extras. Es un error que hace muchísima gente, creo yo, que es, oye, voy a hacer el podcast de mí y dice, güey, a nadie le interesas, cabrón, a nadie le interesas y ustedes, como dices, inteligentemente, vamos a hacerlo sobre la historia y poco a poco la gente fue enamorándose de la personalidad de ustedes pero sin ustedes querer ser el centro de atención. Claro, y también te puede pasar que todo el mundo sabe quién eres y dices, ah, ¿saben quién soy? Entonces nomás tengo que ser yo y hablar pero eso ya, llega un punto en donde ya no trasciende porque de todas maneras sigue siendo nomás alguien que conoces y está dando una opinión. Que está bien, hay podcasts como Mark Maron que es muy bueno para entrevistar pero por ejemplo ve la calidad de gente que ha entrevistado a Barack Obama le inyecta o Conan O'Brien ya sabes quién es pero es graciosísimo el tipo pero hay podcasts como los que a mí me gustan que son de información, de aprender y los escuchas primero por la información y luego ya te enamoras de la gente que los está contando y cómo lo cuentan y el punto de vista y lo que le inyectan y nosotros decidimos irnos por esa ruta porque aparte no había opción de la otra. Ok, pero a ver, entonces ese es uno de los elementos nada más, güey, o sea, el decir vamos a enfocarnos primero en que sea el mensaje, ¿no? O sea, vaya, ya que estamos hablando de podcast y supongo que muchos de los escuchas están a lo mejor pensando en, y no solamente aplica para podcast pero están pensando en cómo arreglar mi podcast o aplica para cualquier tema audiovisual, proyecto, etcétera, viendo hacia atrás lo que les ha funcionado porque queda claro que fue un trancazo y les está yendo muy bien y lo han sabido sostener y han sabido, creo que Leyendas tiene una de las comunidades más sólidas y que los apoyan bien, cabrón. Entonces quisiera, si pudiéramos, lo que querías, retomar algunos de cuáles son estos elementos que has visto que les están funcionando, ¿no? Por ejemplo, eso de mantenerlo sobre un guión que sea el esqueleto o la columna vertebral del proyecto, ¿no? Y desde ahí... El tema de un lenguaje, ciertas palabras, ciertas cosas que se conviertan en parte de ese lenguaje en común que tenga la gente, ¿qué otros elementos crees tú que les ha funcionado ya viéndolo hacia atrás? Pues mira, para empezar, en el guión era, decimos, va a ser la columna y luego pusimos parámetros, ¿no? Los míos era bien investigado con fuentes, este, lo paranormal se va a tratar como el fenómeno que es y como a mí me gusta investigarlo, no para tratar de dar miedo como la mano peluda, no somos de tipo nada contra ellos, yo crecí escuchando Coast to Coast y la mano peluda, ¿no? Dije, yo no voy a ser así, vamos a serlo así, el crimen real no va a ser por el amarillismo, va a ser investigarlo bien, entonces teniendo ya estas cosas alrededor, no te sales de ahí porque lo primero es calidad, que tu columna vertebral tenga calidad, siempre, no debes de fluctuar nunca en esa calidad. una línea editorial y te sigues sobre esa. Sí, y por eso me ha aventado friegas donde, por ejemplo, todos los miércoles va a salir un episodio, no va a ser por temporadas, entonces, por ejemplo, ahorita que ya viene Navidad, yo tengo que escribir tres guiones en el tiempo de dos para poder tener una semana de vacaciones porque no puede no salir el episodio y lo voy a tratar, o sea, voy a dormir menos y lo voy a investigar igual de bien porque la gente se espera esa calidad que siempre le pongo, esos datos que logro encontrar esas tangentes. Entonces, esa fue una y ya teniendo eso de que así va a ser, esa es la columna vertebral, entonces ya empezó la parte de, ok, cómo construyes alrededor de esta columna un producto que la gente le vaya a gustar y se vaya a meter. Entonces, para empezar, hicimos toda la iconografía, yo la basé, yo hice todo el diseño gráfico, lo basé en estos cómics de los 60, 70 de Weird Science y Crypt Keeper, Tales from the Crypt, entonces dijimos, ese va a ser como la iconografía, estos cómics de ciencia ficción y terror, la esencia. Dije, voy a hacer una portada por cada episodio para darle, porque yo como lo visualizaba es, hay miles de podcasts y tú estás viendo, yo quiero que cuando veas esa portada digas, qué chingados es de las legendarias, dije, no vamos a salir nosotros en la portada porque nadie nos conoce, no es necesaria nuestra cara, hay que poner algo que te llame la atención inmediatamente. Por ejemplo, ahorita ya vamos a, para el año que entra queremos empezar con una nueva portada donde ya que nos conocen y todo, sin perder el estilo, pero ya podemos incluir nuestras caras, ¿no? Pero desde el principio era que la gente en cuanto lo vea, mínimo le dé curiosidad de decir, yo, ¿qué es este podcast? Sí. Y luego, antes de empezar, ya teníamos todas las redes sociales obviamente hechas y ya teníamos el equipo porque algo que aprendimos en el Late Night es delegar. Por ejemplo, lo primero que nos pasaba era poder conseguir invitados. Entonces, de repente, llegaba Gave, así que ya conseguí a alguien y lo, 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 yo también y yo, yo también y ya teníamos ahí un triple booking, había que cancelar. Entonces, ahí empezamos, a ver, a ver, nomás, nomás Gave va a decir quién, qué invitado va. Entonces, si yo consigo uno, yo se lo paso a Gave y Gave calendariza de todo esto. Entonces, el ir aprendiendo algo tan sencillo así que, estoy bien tonto ahorita que lo digo, pero te pasa porque son cositas que no piensas. Entonces, igual en Leyendas todo fue, ok, Redes se va a encargar esto de acá, Lolo se va a encargar de esto, Gave se va a encargar de esto, Tanya se va a encargar de esto. Cada quien a lo suyo. Y te quitas los recuegos de botella y de estar pensando en 100 cosas al mismo tiempo, ¿no? Es bien importante y, por ejemplo, en cualquier equipo tienes en lo creativo, tienes a tus creativos. Entonces, a tus creativos los tienes que dejar ser creativos y cada creativo va a trabajar diferente. O sea, yo puedo, yo a veces necesito dos días de desconectarme, de asesinos y todo eso para jugar videojuegos, ver películas, salirme al patio, hacer cualquier otra cosa y luego en tres días leo un libro y en los otros tres termino de escribir el guión. No tengo un horario y si me pones un horario yo me lo pongo lo más que pueda pero yo mismo lo rompo porque el cerebro funciona diferente. Si tienes en tu equipo creativos, tienes que dejarlos ser los creativos. No los puedes decir escríbeme esto y inventame un buen logo nuevo y aparté hazme las facturas o encárgate de estar contestando todos los mensajitos de la gente. Ya. Porque luego la gente no se cuenta que es otro trabajo. Todo lo social, contestar mensajes, Patreon, todo eso es otro trabajo, es algo que tienes que ver para. Entonces, delegamos, cada quien ya tenía lo suyo y luego ya se empezó a trabajar, yo empecé a trabajar desde adentro con frases, lo que platicábamos, macabrosos, miércoles. De hecho, la dislexia que haces cuando lees es planeada. Es como el y cito. Nunca me imaginé que se fuera a hacer porque viene de en I quote, ¿no? Porque en español no se acostumbra a decir y cito y luego decir la cita. Yo estoy citando a alguien porque aparte hay cosas que quieres que la gente sepa que está citando porque está muy culera. Y yo lavar las manos y decir, a ver, güey, no soy yo. Sí, a ver, y cito este güey es el que digo. Pero por eso se convirtió en cosas que no puedes planear. Pero sí sabíamos si iba a salir el miércoles. Entonces, ah, miércoles macabroso y vamos a tener ciertas frases de cómo nos vamos a referir a los que nos están escuchando porque eso va creando este sentimiento de comunidad y como tú dices, lo más increíble de Leyendas Legendarias fue eso. Pero, por ejemplo, otra cosa que no nos esperábamos pero funcionó fue hacerlo como nosotros queríamos. Que no siempre funciona porque a veces te le adelantas, ¿no? Yo, por ejemplo, de lo primero que hice fue una serie de comedia que se llamaba Nowhere in Juárez que está en YouTube. Que está chingoncísima. Vi los dos episodios que tienes ahí. Bueno, el episodio en parte es la mitad. Me sorprendió porque, digo, te he visto así haciendo esto y haciendo comedia y demás, pero, güey, eres un actor nato. O sea, te metiste en el papel de Mint, güey, y de hecho, creo que es medio autobiográfico, ¿no? un poco... Simón, sí, sí, sí. Está cabrón. Soy yo exagerado o a un grado absurdo, pero sí, soy yo totalmente y mi amigo así es, el que es... Hay una frase que no quería decir todavía, pero hay una frase donde dices, soy Mint, güey, el gitano pionero decía, furthering my culture in all works of life, como empapando mi cultura en todas las etapas de la vida, creando nuevas tendencias como improvisando y tal vez, tal vez, el último en su especie. No sé si eso hace 10 años fue medio profético, porque hoy, con todo lo que estás haciendo, pues, a cierto punto, estás haciendo Mint, ¿no? Estás empapando lo que a ti te mueve a todos, güey, en todos tus proyectos, como creando nuevas, todo esto de macabroso, todo lo de Cito, todo lo... el desmuerto, todo lo que están haciendo se está volviendo como una especie de tendencia, la gente voltea a ver cómo está funcionando el leyendo, cómo están haciendo y, pues, hasta ese punto es el último en su especie, ¿no? Porque, pues, eres... Ya una vez que haces eso y pones una bandera ahí es el güey o los güeyes que hicieron tal cosa, ¿no? Entonces, no sé si siempre lo tuviste en la cabeza, pero es medio profético ese pedo. O sea, sí, obviamente salió de mí, yo escribí ese guión y salió de mí, pero no lo había visto como la profecía ahorita que es esta frase. Y justo cuando hicimos ese YouTube todavía no era lo que era, no pagaba todavía por videos, pues, nos faltaba mucha experiencia a la hora de editar y así hay lugares muy largos, pero estamos haciendo algo diferente, no era una comedia bilingüe, totalmente con humor absurdo, muy británico como Monty Python y Mighty Bush, pero no hubo público para eso. Está adelantado a su tiempo, güey. Ajá, y no estoy diciendo que sea bueno, pero está adelantado a su tiempo, tal vez si hubiera salido ahorita lo hubiera visto más gente. Y luego, con leyendas, de todas maneras, también hicimos lo mismo, ¿no? Fue de, México no está acostumbrado a podcast, así que toque estos temas como los tocamos nosotros, que venga de gente que no conoce, que tengan todas estas cosas, pero así lo vamos a hacer, porque si vamos a hacer algo lo vamos a hacer como nosotros nos gusta hacer. Creo yo que el error más grande de lo creativo es tratar de imitar algo que ya está funcionando, no más para pegar, porque una de dos, o no funciona, porque no sabes imitar bien, o funciona, pero no es lo tuyo, entonces se te va a acabar. Y está limitado, ajá, ya topaste, porque tú no lo inventaste, güey. Que sigue, ajá, tú no lo inventaste, entonces igual de pioneros, pero esta vez estuvimos en el momento exacto, en el punto exacto para que la gente, al principio la gente batallaba, o sea, nos decían, está bien, padre el tema, pero ¿por qué se ríen? Y sí, pues era algo totalmente nuevo, ¿no? En México están acostumbrados, o sea, si te voy a hablar de cosas, este, de terror o de crímenes, es para darte miedo y hacerte sentir, y entonces la gente fue como un shock, y poco a poco se fueron como, le agarraron el gusto, se fueron educando a este nuevo idioma de podcast en México, en español, al punto en donde lo empezaron a recomendar, fuimos creciendo por recomendaciones, más que nada. Sí le metimos al principio como 500 pesos a la Ciudad de México. Para que empezara a moverse la rueda, ¿no? Para que empezara. Que se empezara a escuchar allá un poquito más, ajá, y lo sacamos, por ejemplo, a la hora pico de, por eso es como a las 4 o 5 de la mañana de las en México, que es cuando la gente empieza a salir, porque es podcast, entonces vas al trabajo, te lo pones, estás buscando un podcast, ves, pues, ¿quiénes son estos raros? y lo agarras, y eso nos ayudó mucho a agarrar este, ¿cómo se llama? Inercia al principio, o tracción, pero lo que hizo que la gente se quedara después de que vio la portada que no conocía, después de que se acostumbró al humor, fue los temas, y luego poco a poco él, ah, me cae bien este idiota, ya viste la dislexia del de acá, y cada quien se empezó a identificar, y lo, ah, sí, el lingo, ya conocías a alguien más. se empieza a generar, exacto, y ya siempre es parte de, ¿no? Y si alguien, alguien seguidor de leyendas, conoce a alguien que es seguidor de leyendas, y dice, y cito, ya saben, o sea, exacto, ya se entiende. O grita, necrofilia. Ajá, exacto, pues, o ver, entonces, esos son los elementos que funcionaron, ¿no? O que, creo que algunos han hecho que sea lo que es, y no creo que vaya para ahí, creo que va a seguir por mucho más, pero, quiero entender también ahora, ¿cómo eliges qué camino tomar, güey? y es una constante, porque, bueno, me queda claro que te gusta de todo, tienes intereses extremadamente variados, sé que tu mamá te decía, este güey va a tener predos, o porque, mi papá, porque es bueno para todo, a tu papá, porque es bueno para todo, le gusta todo, y se interesan muchas cosas, entonces, con más razón, para todos los que tenemos ese problema, cómo, digo, es un buen problema, peor cuando eres demasiado apático y nada te gusta y nada te mueve, pero, a ti que te mueven tantas cosas, te pacientas, cómo decides a cuál proyecto se apostarle, porque me imagino que Leyendas no era la única idea que tenías en la cabeza de un podcast, ¿no? Como decías, tenías el otro y seguramente tenías más y seguramente hoy en día se te ocurren varios más, entonces, cómo decides, tanto con Leyendas, como en su momento con el Late Night, como en su momento, e incluso el qué tema voy a tocar cada semana en el Late, en Leyendas o en hacer loco, por eso que hiciste, ¿cuáles son tus criterios para elegir cuál camino tomo? ¿A cuál le apuesto? Porque pudiste haber hecho el otro podcast y se hubiera quedado ahí, ¿no? Ajá. ¿Cómo le haces? Todos tenemos mil ideas y decimos, puta, quiero esta, quiero esta, quiero esta, quiero esta, ayúdame a entender por cuál me voy. Yo personalmente a lo que le hago caso es a lo que me va a hacer feliz, a lo que estoy apasionado y le quiero dar, o sea, si hubiera salido ahí en el Late Night que el podcast iba a tratar de, no sé, mecánica, hubiera sido como que, bueno, pues si todos opinan que mecánica vamos a darle, hubiera hecho lo mejor por mecánica y lo hubiera hecho porque ellos escogieron mecánica, pero no es lo mío, yo hubiera impulsado por hacer mis gustos, pero hay algo muy importante. O sea, porque pudo haber sido cine, pudo haber sido videojuegos, pudo haber sido que te gustan. Ajá. ¿Cómo decides, güey, de las ideas buenas que tienes y que te gustan? Tienes poco tiempo en el día, ¿no? En el mundo, o sea, hay horas limitadas. ¿Cómo seleccionas cuál te gusta más? Creo que hay algo base que sí, sí utilicé es, tienes que encontrar cómo encontrar esta boda alquímica que le llaman que es como un balance de cosas, ¿no? Entonces, tú tienes pasiones y a ti te puede encantar hacer maquetas y te puedes dedicar a hacer maquetas en YouTube o tener un podcast y lo vas a hacer, pero tienes que saber y pensar que al momento, tu producto tiene que llegarle a esta gente y tiene que atrapar a la gente. Si al final de cuentas, tu función no es nomás hacer maquetas en tu casa, sino crear una comunidad alrededor y vivir de esto. Entonces, para mí es el balancear, me apasiona esto, pero tengo que encontrar la manera de que también haya ahí una resonancia con las personas. Entonces, por ejemplo, cuando estaba con leyendas, cuando estaba yo escribiendo como mi, ¿de qué se va a tratar? Dije, ok, crimen real, eso le encanta a todo el mundo, eso es desde los penny dreadfuls en los 1800, eso no va a pasar de moda. Me encanta y le encanta a la gente, fantasmas, me encanta y le encanta a la gente y sé de todas estas cosas y eventos históricos porque me gusta leer un chorro de historia. Al mismo tiempo en leyendas no lo limité a nada más true crime, o cosas, fenómenos paranormales, cosas históricas para abrirlo a un rango que es lo mismo que hice con el late night. En lugar de quedarme con un programa de skits, mejor me fui a un late night que me abre donde yo podía hacer todo un programa de puros skits esa noche o hoy vamos a entrevistar a alguien bien fregón y luego vamos a hacer un enlace en vivo. por diseño está hecho para que involucre todos los gustos dentro de cierto acotamiento, está cierto mundo acotado a como dices es un late night o es un podcast, hablamos en este formato pero está libre suficiente para poder escoger los temas que vas justo hablaste de reencarnación ahorita y luego metes un asesino y luego metes una leyenda y luego metes tal entonces ok entonces son las cosas que me gustan pero a mí me da como el abanico de no tener que limitarme a puro crimen real y ese es un arma de doble filo bien porque también te abre a que hay gente que le encanta lo paranormal entonces los vas a agarrar por ahí y los sequedan por lo demás hay gente que le encanta lo histórico y también los agarras entonces también te funciona para abrirte a tus temas y le puedes llegar a mucha más gente que si no más fuera de fantasmas por ejemplo ok y a ver y cómo manejas el tema a nivel personal de no sé si se diga el ego el cómo manejas el éxito cómo manejas pero no me refiero hacia afuera sino me refiero hacia adentro como equipo con tu pareja porque pues trabajan todos juntos no es como ah bueno este es mi trabajo y mi proyecto y luego regreso a la casa y mi esposa trabaja en otra cosa no aquí o sea todo el tiempo están trabajando en cosas juntos tú y tu pareja tu equipo este Lolo Mario cómo hacen ese balance entre ok todos somos equipo porque a mí me consta que todo el tiempo ha sido un tema de a ver pero vamos todos juntos y todos estamos juntos y en los en los Spotify Awards me presentaste todo pero conoces tal 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 o sea nunca ha sido el yo soy este como los Backstreet Boys de que yo soy el mero mero o yo soy tal todos estamos juntos entonces es una mezcla de preguntas en una si te estás dando cuenta es uno cómo manejan el éxito y el decir a lo mejor tú dices yo quiero esta historia yo quiero poner este o yo creo que el evento que vamos a hacer en vivo el desmuerto tiene que tener tal cosa y Gaby dice no tiene que haber unos puppets y luego tal o sea cómo administran las emociones los sentimientos las relaciones entre ustedes para que no explote o no cómo se hacia adentro implote el proyecto a medida de que la presión crece por afuera entre más éxito más invitaciones más proyectos más cosas de no nomás queremos que vengan ustedes tres o nomás queremos que vengas tú o sea cómo lo manejan si me expliqué pues se me preguntó totalmente sí sí totalmente entonces en varias partes la primera es la más fácil que es lo que te he dicho delegar entonces por ejemplo yo escribo los guiones fin yo decido qué guión cuándo qué tan largo de cuántas partes nadie me cuestiona eso jamás si mucho me dicen oye mucha gente está pidiendo sobre trans asesino yo chido lo apunto pero nadie se mete con eso y por ejemplo Gabby en producción nadie se mete con Gabby en producción ella hace lo que tiene que hacer en producción no le digo yo oye consígueme que nos patrocine McCormick no o sea ella le mueve viene nos dice tenemos estos proyectos bla bla tienes las juntas que por ejemplo a la hora de eso que tú dices de cómo lo hacemos para separar entre es diferente entre personas por ejemplo entre Gabby y yo Gabby si hay como horarios donde dice ya yo de aquí en adelante no hablamos de negocios hasta mañana es algo que hacía desde el late night pero con Lolo y Borre como esto los temas y todo eso nos encantan no lo sentimos como trabajo estar platicando el tema que sigue y el pasado estuvo bien padre bla bla entonces depende de que alguien lidia con eso diferente pero no hay problema y lo otro aprendimos todas esas cosas de cómo cómo funciona en el late night porque al principio si teníamos problemas digo yo me encargo de esto no acá yo le muevo ya le moví por acá entonces ahora lo que empezamos por ejemplo en el late night teníamos la mesa de escritores llegamos a un punto donde éramos como 10 personas escribiendo chistes y desde ahí teníamos una regla que es ninguna idea está estúpida o sea digan todo lo que sea de ideas y nadie se agüita si su idea no queda en el monólogo o como el skit entonces todo el mundo tenía esta libertad y era una miente donde puedes decir todo lo que se te ocurriera pero no siempre quedaba tenías a Lolo que era el head writer que al final él agarraba todo y él preparaba el show esta que no esta que no que aparte eso está padre porque cuando quedaba una idea tuya y eso incluía las mías o sea yo no no por ser el host tenía claro pasa obviamente es que no salía ningún chiste mío pero cuando sí sale tu chiste es porque tú sabes que es bueno y quedó o cuando se decide que vamos a grabar tu skit es porque está muy bueno entonces eso se recorre como una especie de competencia sana ¿no? de vamos a todos echarle la mayor cantidad de ganas y sabemos que si lo escogen es porque va quedó chido porque va y tal vez ahorita no se usó pero se usó después entonces y de todas por ejemplo en el late night que es algo que todos los días había que sacar cada semana de las noticias del día o sea hay noticias que salían ya no se iba a poder usar pero no importa la siguiente semana le vuelves a intentar y le vuelves a intentar y eso te ayuda a ti como comediante y escritor a ir puliendo tus habilidades entonces en el caso eso nos lo trajimos para acá ¿no? donde es cuando vamos a hacer el desmuerto por ejemplo que es el más creativo en el sentido de que otra vez hay junta de escritores por ejemplo el roast que hicimos estábamos ahí todos los que hicimos el roast más Gabe aventando y rebotando ideas y era con ese mismo ejercicio donde todo el mundo ah ok y si Manson dice bla 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 entonces a ver apunta esa oye y si Jeffrey dice esto no eso no queda porque no va con él porque aparte es como constructivo ¿no? no va con lo que estamos tratando de hacer ok chido y otra vez y ahí es donde se va haciendo y desde el principio un roast por ejemplo el roast empezó como era una idea de un roast entre monstruos como de Universal pero luego Gabe dijo así que monstruos mejor como como que no me gusta entonces empezamos a no tiene sentido entonces empezamos a mover y no sé de dónde se rebotaron la idea de ah pues que sea entre asesinos en serie y todos así que sí y lo de ahí cuáles van a ser y todo fue nomás platicándolo y siempre es en función esto es lo más importante y lo que aprendimos es en función de el que nos va a ver o escuchar ok a final de cuentas eso es lo único que importa o sea que el que se va a reír es el de allá propio en un roast tú llevas tus chistes y nadie los va a ver de los que están ahí nosotros obviamente ya entre todos escribimos los chistes y ya los conocíamos te toman hasta de risa aunque los vuelvas a escuchar pero ¿por qué? porque el producto final es para el que lo va a ver no para reírnos entre nosotros nunca pierdes de enfoque quién es el consumidor final sí el consumidor porque el podcast es para los que lo escuchan entonces tienes que saber cómo le hago yo para hablar de esto que me gusta pero de una forma que esté bien y le vaya a gustar al que me esté escuchando porque por más que diga no, no, ¿sabes qué? yo les voy a hablar de cómo se hicieron las benzas de 1800 y ahí porque estoy ahuevado y se aguantan no, encuentro el balance y siempre el producto final va para allá afuera no te debes de obsesionar por cómo andas tú ahorita aquí tienes que obsesionarte porque el producto final lo que va a traspasar el tiempo lo que va a traspasar este mentes y gente es el producto final entonces todo por adentro lo tienes que mantener siempre con la mentalidad de qué es lo mejor para el producto final para lo que la gente va a consumir oye, y a ver hablando del producto final y lo mejor me queda claro que siempre han hecho cosas con mucha calidad o sea, han intentado desde el principio incluso decían no vamos a grabar todavía leyendas hasta que no tengamos el equipo necesario para que suene chingón ajá e incluso en el late night y más estaban adelantados a su tiempo o sea, por más que lo puedan ver ahorita el late night y veas que de pronto a lo mejor la cámara que se está enfocando a ti aparece el súper y se reacomoda poquito o tal y estás adelantado o están adelantados a lo que existía en ese momento o lo que se hacía en México en ese momento y tenemos 30 personas en vivo un director switchando estamos limitados por lo económico básicamente pero y es donde quiero llegar o sea han mantenido esta línea entre calidad pero no siempre ha habido dinero e incluso aunque hoy vivan de eso tampoco es como que ah bueno podemos comprar pinches 35 mil cámaras güey y sabes y todavía más importante que el equipo porque lo pueden pedir prestado quiero entender cómo le haces para tener 10 escritores más el equipo que tal más la gente y que ahorita o sea cómo le vendes la idea a alguien de que trabaje contigo cuando no hay lana de por medio todavía ¿sí? Cerveza ese es el truco no pues en el late night por ejemplo veíamos a alguien haciendo stand up así lo invitábamos y de hecho tuvimos muchos más pero muchos iban y no tenían la disciplina para estar yendo por cerveza básicamente pero eso es lo que me refiero güey porque no es o sea te digo porque hoy muchos gente me preguntan oye yo quiero empezar un proyecto pero no tengo para pagarle a un diseñador y entonces ¿cómo le hago para que quiera trabajar conmigo y se sume? o sea y una cosa es me estás trabajando de gratis y otra cosa es aunque me trabajes de gratis o sea entre comillas ¿cómo te obligo o te pido que cumplas con ciertos horarios con cierta disciplina con ciertas entradas ¿cómo lo manejaban y cómo lo han manejado ustedes como para poder aprender de eso? pues nosotros como lo manejamos creo que la gran diferencia es que todos eran parte del proyecto o sea los escritores también eran actores de los skits el que saliera su chiste en el monólogo es así que ya salió mi chiste en el monólogo los usábamos los usábamos como actores como extras como todo eran parte del proyecto no era alguien que yo le dije oye hazme un logo para esto y bye y házmelo gratis sí yo los logos y eso los hacía yo porque les sé más o menos no soy diseñador gráfico pero soy artista entonces al medio le llego pero el punto es yo hacía los logos pero la gente que iba a estar ahí era porque se sentía parte del proyecto y eran parte del proyecto el proyecto no funcionaba sin los escritores y el proyecto no funcionaba sin ellos como actores o haciendo skits los quitas y no hay proyecto entonces no nomás era alguien que le estoy pidiendo oye Benny pícale rec y luego a ver cómo te pago el director que estaba ahí picándole rec toda su vida ha querido ser director y le encanta y él estaba ahí porque le encantaba estar con sus amigos platicando switchando para él es lo que le apasiona y el estar ahí metido e irse con nosotros cuando íbamos a grabar a festivales y todo le fascina entonces gente y él sabía o sea nosotros sabíamos sin Ram que era el director Ram Ferry sin Ram no hay show y él sabe que es parte de lo que lleva al show entonces creo que esa es la gran diferencia cuando tienes a gente que son parte de una de un producto lo van a hacer hay gente que no que no va a poder o se le acaba el dinero se tiene que ir o nomás no tiene el tiempo pero si verdaderamente son parte del proyecto solitos van a estar ahí y le van a echar ganas y todos igual que nosotros están aspirando a esto me va a llevar a más estoy aprendiendo estoy mejorando mis habilidades como comediante como escritor como actor y no los puedes obligar no puedes obligar que a alguien le guste el proyecto para nada nosotros los invitamos unos se quedaron unos no y los que se quedaron pues duraron ahí borre así empezó ok y desde ahí nunca se imaginó borre ahí estaba no todos los martes ahí estaba llegaba con su cuaderno lleno de chistes este a escribir salía salió en un chorro de skits a veces llegaban se juntaban dos escritores o tres y daban oiga tenemos unidad para este skit y se aprobaba y entre todos les ayudamos a grabarlo y entonces salía el skit de los escritores aparte tenían la oportunidad de ellos sacar sus propios este productos sí como ideas y productos entonces eran parte de y nosotros básicamente todos estamos en el mismo barco esa es la gran diferencia está chingón a ver queda una pregunta o tengo una pregunta antes de pasar para no alargar esto a la parte de preguntas concretas pero antes quiero entender es una pregunta en dos partes ¿hacia dónde quieren llevar leyendas de aquí en adelante ¿no? o sea ¿a dónde se imaginan que esto llegue y no me refiero a los siguientes seis meses o el siguiente año a lo mejor a los siguientes diez años o donde quieras también sé que de pronto eres muy de yo vivo el presente y listo pero quiero a ver si juegas conmigo eso de a dónde lo quieren llevar y también ¿cómo evitan volverse víctimas de su propia de su propio éxito o de su propia fórmula y le digo por ustedes porque aplica para todo mundo ¿no? como decir el chavo del ocho el gran éxito del chavo del ocho por más bueno o malo que sea es la gente sabía qué esperar cuándo esperarlo cuándo es el siguiente programa este llámese más o menos ciertas como frases que lo hacía que te sumaras a verlo pero a la vez de pronto a lo mejor nunca supieron romper el molde de de la misma fórmula ¿no? ¿cómo te imaginas usted tú o el equipo ir poco a poco rompiendo eso y evitando volverse el meme de uno mismo ¿no? o el personaje de uno mismo ¿cómo evita uno hacer eso? por ejemplo para ese punto creo que es muy importante escucha a tu público ok y no siempre le hagas caso en el sentido de siempre va a haber gente hater y va a haber gente que no puedes hacer nada malo ok es en medio donde tienes que estar escuchando entonces por ejemplo en leyendas creo que el formato funciona la gente le gusta pero se puede reinventar en formas como este contenidos extras temas escuchar a qué temas les está gustando temas algo que he estado cuestionando es saber si a la gente le gusta escuchar temas que ya conocen como por ejemplo este los ha sido en serie clásicos ¿no? así que o prefieren oír temas que jamás hayan escuchado ok entonces pero eso lo vas probando y tienes que tú poco a poco decir mira pues cuando porque también ahí viene la parte técnica ¿no? donde analizas mira cuando sacamos temas que absolutamente nadie conocía le fue más o menos pero cuando hablamos de no sé el asesinato de Selena el puf todo el mundo ¿no? a pesar de que ya saben perfectamente qué pasó entonces tú mismo tienes que analizar tus contenidos y ver que si algo está bajando que funcionó y así es como para mí vas manteniendo la frescura sin perder el pues esa columna vertebral y lo que lo hace ser ok y alrededor lo que hacemos y los planes que tenemos solamente es más contenido pero bien planeado bien estructurado porque no quiere saturar el mercado o sea yo sé que ahorita podríamos hacer así el show en vivo de leyendas legendarias el podcast de Badía hablando de Badía el podcast de Lolo tocando música el segundo podcast de Lolo armando computadoras podríamos saturar y no de eso no se trata estamos planeando cosas que no te puedo platicar específicamente por por contratos y cosas así pero si nuestro plan es crecer de forma orgánica y manteniendo lo mismo que hizo leyendas leyendas bien planeado con estructura con calidad haciendo cosas que nos apasionan porque ya sí Borre puede hacer algo Lolo puede hacer algo yo también pero dentro de lo que nos gusta ¿no? ¿Pero ves un límite? o sea más que ¿qué proyecto sigue? ¿ves? dices quiero estar en tales ligas ¿tienes esa? ¿has pensado en eso? No lo único que sí es así que tengo que hacer y va a pasar y es lo que es un libro ok entonces siempre he querido publicar un libro ahorita es la primera vez que veo posible algo así es un libro de leyendas legendarias sería ¿no? ok este los casos resumidos no lo hemos perdido bien pero ya se está viendo con con este editoriales y todo eso pero es mi sueño tener publicar un libro y nunca lo vi yo creo que de todas las cosas que siempre quise y me apasionaban el publicar un libro era lo más lo más lejano es tan difícil una vez intenté hacer un cómic lo empecé a dibujar tengo ahí todo como el sketch y digo hice de mil cosas pero ese era el más lejano que veía porque es muy difícil pero ahorita hay una plataforma bien padre que es ya leyendas donde publicar un libro entonces ese es un plan por ejemplo no tan largo plazo pero algo que nos encantaría chingón está cabrón cómo se te abren oportunidades una vez que empiezas cosas que no te imaginabas y puertas que se van abriendo que dices ni siquiera hayas considerado eso y ya existe la posibilidad totalmente pero al mismo tiempo lo tienes que cuidar no quieres nomás así de que ah llegó la primera editorial yo te armo un libro te hago un ghostwriter y lo saco vas a sacar lana entonces eso es muy importante por ejemplo no hemos hecho nada por el dinero o sea está padre que tengas acceso ya a comprarte un buen teclado que si necesitas mejores micrófonos el poder comprar una compu porque la otra ya tiene 8 años eso es claro que está muy chido y no estarte preocupando por esas cosas pero ya cuando empiezas a sacrificar tu producto tu persona y la idea de de lo que estás por dinero la gente se da cuenta y tú te das cuenta también ok eso pasa mucho con patrocinadores por ejemplo o sea Gávez ya sabe perfectamente lo que hacemos y lo que no hacemos y es de no oigan pero es mucho dinero será muy chinero pero ni nos gusta ese producto y así no hacemos las cosas o sea por ejemplo nunca vamos a salir a él este hola Eduardo me duele la rodilla que crees porque es otra cosa estamos también tratando de educar a la a todo lo que es este publicidad a lo que es como integrar el producto porque en México siguen las agencias no tanto la agencia sino el el del producto queriendo que salgas hola el nuevo encendedor big que padre está verdad lo quieres ver ahora con nuevos diseños compraron el loco aparte de que vaya a comprar el loco ah si y le dices oye dice vadía que si prende una vela y hace este una encantación a satanás usando big no 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 tiene que salir el producto y aparte que digan encendedor super light si 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 y cuando le dicen eso le decimos no no vamos a hacer eso no está chido que la gente tenga que sufrir por esas cosas porque no nos interesa más el dinero que nos pueda dar un patrocinador contra el producto que es lo que te digo la importancia del producto final que le estás dando y la reputación que han ido construyendo y que la reputación se va en dos segundos cuando la gente percibe que ya no es lo que pierde la esencia pierde la chispa y que te vendiste por así decirlo la reputación es dificilísimo de recuperar claro la popularidad va y viene la reputación ahí se acaba y se acaba oye quiero pasar las preguntas concretas porque sé que ya estamos tacando el tiempo la pregunta es concreta la respuesta no tiene que ser y voy avanzando pregunta número uno ¿cuál ha sido el peor consejo que te ha tocado escuchar? ¿el peor consejo? ¿cuál será? yo creo fue no sé si fue así directo pero fue justamente lo que hablábamos así de tú agárrate un huevo y hazlo porque así se hace creo que ese es el peor consejo así se hace tú hazlo porque todo mundo así lo está haciendo tú hazlo no ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? uff se tuvo que ser sí o mi joder buena pregunta pues creo que de los que recuerdo así fue mi padre cuando yo estaba estudiando cine en UTEP pero nomás era minor es una universidad de Texas en el paso entonces allá tienes un major y un minor y cuando vi que iban a abrir artes visuales en México yo ya tenía dos años estudiando ya hice todo y me me inscribí pasé el examen quedé en en arte pero no le tenía que decir a mis papás que los dos años que me estuvieron ayudando con la colegiatura pues y en Estados Unidos que la gente no estás en Estados Unidos estudiando ¿cómo te vas a empezar? ajá y no pues fui y les dije a mis papás así con algo de oigan pero ya hice todo esto y me acuerdo que mi papá me dijo así de hijo lo que tú quieras hacer en la vida hazlo la vas a cagar hay veces que te vas a arrepentir aquí vamos a estar en lo que te podamos ayudar pero nunca te detengas de hacer lo que te apasiona y lo que buscas este tú búscalo y ya me metí a la uni y estuvo bien chido y no tuvieron que volver a pagar colegiatura para nada porque siempre tenía cada becas pero ese consejo de sentirlo de tu de tu papá ¿no? que me diga así hijo tú dale ¿no? la vida es para experimentar y buscar eso es lo importante te quitó un peso encima ¿qué consejo dabas tú antes? como un consejo bueno o sea que la gente te pidiera un consejo y le decías no hombre mira esto pero que hoy ya con la experiencia que tienes dices ya no daría ese consejo no es un buen consejo creo que es la combinación de o sea sigue tu pasión pero te digo antes era mucho más así impetuoso de que fuck you y no se va a hacer así porque así lo pienso yo y ese era mi consejo siempre así que te valga madre tú hazlo y ahora es no que te valga madre hazlo pero bien pensado si a dónde vas con esa pasión qué es lo que quieres lograr con esa pasión y ponte en esa cómo lograrlo quieres vivir de eso cómo lo vas a lograr qué se necesita investiga lee no salte de esa parte del me gusta hacer esto chido ahora salte tantito para ver cómo hacer que eso funciona empápate de mercadotecnia o así o rodéate de gente que sepa pero velo ya con un plan no nomás no seas joker de que whatever a ver qué pasa que de hecho parte de lo que dijiste hace rato en la conversación que se me hizo vale la pena recalcar que en la industria creativa sucede mucho el yo por creativo y quiero hacerlo por mis huevos y demás pero tú decías en la industria creativa es súper necesaria las relaciones no es muy porque tú no vas a hacer una película más por tus calzones necesitas conseguir a alguien que o que te la financie o que sea el director o que la escriba o que la actúe o que tal entonces tienes que hacerte de relaciones y es parte de lo que dices del ok haz lo que tú quieras pero ten claro cómo lo vas a hacer y la gente que te va mal creo yo en temas creativos porque son nada más de por mis huevos y ya y ahí están batallando yo creo que un consejo así práctico que les puedo dar yo cuando estaba en cine yo la ayudé en todo o sea yo yo este fui gaffer fui de luces fui actor cuando al fin tuve chance de actuar dirigir lo mío todo gratis ¿no? y mi mamá me la regaba mucho te van a pagar y yo no pero es que van a ser dos semanas yo sé pero estoy conociendo gente estoy aprendiendo cosas mi mamá siempre era así y ahora ella misma me dice así que tú siempre me dijiste cómo eso te iba a ir ayudando y sí ahí conocí un chorro de gente que no me ayudaron inclusive a un lado cuando hice por ejemplo los videos de Pepe Madero fue por gente que conocí en el cine y el estar haciendo los videos de Pepe Madero me pagaban muy bien para mantener el late night ok pero fue gracias a todo lo que hice a que el ayuda tira paro aprende empieza desde lo que te dejen si es lo que te gusta hacer y vele dando 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 porque vas a vas a ir aprendiendo chingón opinión que poca gente comparta contigo qué opinión tienes que poca gente comparta contigo que la magia caos que la magia es hacer que tu realidad se haga voluntad que hay poder de la mente del observador sobre el mundo físico en la física cuántica y que puedes usar sigilos y eso para manipular las probabilidades y está dos corgis y leyendas legendarias para comprobar como echarle huevos y darle a la mitad más un poquito de magia caos y todo se conecta chingón si alguien quiere seguir buscando eso que busca magia caos así puede encontrar más de eso sí magia caos o empiecen con el episodio de leyendas legendarias de magia caos chingón y lo también en disinfluencer en youtube ahí tengo dos videos sobre magia caos perfecto qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería uff no sé si sepan que me encanta sembrar y tener tengo una hortaliza y soy fanático de las plantas ahorita tengo una planta de tabaco ya casi a mi tamaño que está echando flor y estoy orgulloso que pueda ser pero me fascinan las plantas es algo que me encanta tener y cuidar y se me mueren y es triste pero soy así super geek de plantas chingón ya voy a acabar ya voy a acabar libro película o serie o pieza de arte demás que haya marcado un antes y un después en tu vida no precisamente que me recomiendes te recomiendo leer esto sino lo que a ti te hizo volar la cabeza en diferentes etapas de tu vida uno es definitivamente Sandman de Neil Gaiman eso fue como en prepa cuando descubrí Sandman y toda la saga de los cómics es increíble lo que hace Gaiman ya después todos sus libros pero esos fueron después de Sandman que metí con los libros pero este antes de él fue Edgar Allan Poe cuando era niño Edgar Allan Poe y Sherlock Holmes esos dos libros fueron mis primeros libros que me regaló mi papá de niño creo que crearon mucho esa combinación de una mente inquisitiva junto con el gusto no que Edgar Allan Poe haya hecho que me gustara el terror y lo macabroso sino que en Edgar Allan Poe encontré más cosas macabrosas que ya me gustaban ok y ¿son todos o me vas a hacer un otro? porque te quisiste decirlo eran sí, sí eran esos dos y este algo también que me cambió así un chorro en prepa fue el libro de Fight Club de Chuck Palahniuk el libro la película no y la película los dos o sea vi la película obviamente y luego fui compré el libro y todo eso la gente me dice que ya vi la película y ya se chingó ¿no? o leo el libro antes de ver la película ya sé ahí verás traigo quemada traigo mi quemadura de lejía ah, te lo bañaste no, si estás si eres obsesivo si eres sí, sí, sí totalmente que chingón digo, eso lo admiro mucho de ti el como en body no sé cómo se dice como vives lo que crees y lo que dices y está bien cabrón esa consistencia y congruencia entre todo lo que platicas y lo que lo que proyectas y lo que dices entonces mi respeto es para ti en ese sentido bueno y en todos los demás penúltima pregunta y es que que libro película verdad dices si todos supieran esto el mundo sería mejor ya sabes si todos si todos leían este libro o si todos supieran esta cosa o supieran el mundo sería mejor hay un libro que lo deberían yo digo lo deberían enseñar en todas las preparatorias se llama Prometeo Ascendiendo Prometeous Rising es de Robert Anton Wilson y es exactamente lo que me estás diciendo es como yo describo ese libro si la gente leyera este libro si lo enseñaran en las prepas cambiaría todo habla de los túneles de realidad que nos crean desde niños desde bebés y como esos túneles de realidad luego pues no sabes que estás en el túnel de realidad y eso como te afecta quien eres como persona quien eres hacia los demás como ves el mundo como ves este la política explica el por qué la mayoría de la gente es de equipos es que este es mi equipo y por más que esté mal y me arraigo y si le va mal lloro y no va mal y si hace algo malo lo defiendo y eso lo ponemos en políticos la gente se agarra de un político y haga lo que haga es que este es de mi equipo todo eso es con los túneles de realidad te cambia completamente la forma en que ves desde tus relaciones hasta tu forma de ver el mundo Prometeous Rising es el libro y creo que lo encuentran en PDF en Google en español y en inglés chingón última pregunta gracias por tu tiempo antes que nada y voy a la última y es de todo lo que has vivido en español está en ¿yo? me están oyendo este ya última pregunta de todo lo que has vivido en lo personal y en lo laboral has tenido un montón de aprendizajes si tuvieras que elegir tres aprendizajes para tener siempre presentes como tu brújula como tu norte ¿cuáles tres aprendizajes serían? paciencia es la primera es difícil hasta yo creo que después de los 30 empiezas a aprender lo que es verdaderamente la paciencia todo lo que eres ya, 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 ya y es cuando empiezas a apreciar todo lo que aprendiste antes y te llevó a donde estás y como no puedes apresurar entonces paciencia es muy grande les digo leyenda legendaria tardó 25 años más o menos de que yo tengo haciendo cosas creativas hasta que entonces paciencia es bien importante dos rodearte de la de la gente adecuada a veces nos pasa muy me pasó a mí le pasa a toda la gente que yo conozco que está en estos rubros es quieres hacer todo quieres dirigir editar escribir este actuar controlarlo la parte de dinero no, no, no dedícate date cuenta que es lo que verdaderamente necesitas crecer y donde eres donde estás muy fuerte y rodeate alrededor de la gente que es buena para otra cosa no puedes hacer de todo puedes saber de muchas cosas pero siempre rodeate de las personas este adecuadas y la el último que diría es no te tomes nada en serio siempre tómate todo como un momento de aprendizaje experiencia fracasos y éxitos y siempre trata de mantener ese lado donde lo estoy haciendo por diversión no olvidar esa parte y si esto no funciona ahorita te ríes y aprendes de por qué no y sigues cuando te empiezas a tomar demasiado en serio todo y de por qué no tengo tantos likes o por qué no he llegado a este lado o por qué no me ha llegado este patrocinio estás perdiendo la esencia que es estás haciendo lo que te gusta disfrútalo ríete no te pierdas de los momentos con los demás de todo estás aprendiendo para inyectarlo a quien eres tú que finalmente se lo vas a inyectar al producto que le estás dando a los demás y todo eso tienes que hacer siempre con cierta date cuenta que todo esto es nomás un proceso eventualmente todo se acaba todos morimos regresan los ciclos disfrútalo ahorita lo que estás haciendo gracias por haber escuchado mi episodio con José Antonio Badía si te gustó por favor dímelo en los comentarios regálame un like y no te olvides que todos los lunes y jueves a las 8 de la mañana tenemos un episodio nuevo y que si comentas dentro de los primeros 60 minutos entras a la rifa mensual de nuestro kit de regalos así que activa las notificaciones para que no te lo vayas a perder y comparte este episodio con alguien a quien pueda hacerle de gran uso yo leo todos los comentarios así que si quieres compartir algo conmigo por favor hazlo aquí debajo yo soy Diego Barrazas esto fue un episodio de Mata Dementes nos vemos en el siguiente episodio de Mata Dementes de Mata Dementes de Mata Dementes